Bienvenidos a una nueva aventura Esta vez vamos a estar subiendo volcanes en la zona del norte de Neuquén, sur de Mendoza Y hoy sería nuestro día uno Ayer tuvimos un día cero muy largo Fuimos atravesando el desierto Pampiano Una aventura interesante para contar, anecdótica, ¿no? Sí, así es, así es Es un desierto muy muy monótono El calor es pesado Así que bueno, estamos con Richard, nuestro viejo amigo Y Pablito, piloto estrella de acá del Batimóvil Estamos en la base del Cerro Baile, son 2250 metros Y hoy vamos a estar subiéndolo, así empezamos el proceso de aclimatación Y ya vamos a estar mostrándoles cómo vienen los cerros de la zona Vamos a comenzar las 3 y cuartas, subimos unos 200 metros Y vamos a enfilar para el Cerro Baile Pela Hola chicos ¿Cómo va? Bueno, estamos a 3.160 metros La cumbre del Cerro Baile Es una gran cosa, pero era día de aclimatación, así que venimos cumpliendo ¿Qué pareció Don Pela al Cerro? ¿Está bueno para empezar? Listo Por este lado Por este lado Está el Tromén Y no sé si se va a ver por las nubes Ya en el fondo El Domuyo Que van a ser los próximos destinos Vamos pues Y no sé si se va a ver por las nubes No me tires la maniobra No me tires la maniobra Las bolitas frescas Abajo está Richard ya Positos Positos Así se baja una montaña Ya no se sienten los testículos Bueno Eso fue todo lo que mi culo pudo resistir ¡A dos pelas! 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 ¿Está subiendo? No sé si se llega a ver Ok El Loco de lápiz Muy bien Es parecido a un árbol negro Bueno, no sé cómo se llaman, blancas, nada más. Pero bueno, era para calentar y hoy nos espera el tromen en sí. Moncán, si no me equivoco, es el 4000 más al sur. Y vamos a estar a la vuelta y subiendo por el filo sobre el escorial. ¿Listo, Pela? Son las 8 de la noche. Estamos terminando nuestro segundo día. No hay tiempo para que se dormir. Hoy hicimos un tercio de la prominencia del tromen. Un mil metros. La altura que lo separa... ...y mañana vamos a estar terminándolo. Nos vemos. ... 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 Quiero mostrarles como se ve un escorial de cerca, con un montón de láminas de piedra que se hubieran fundido entre sí, es una piedra dura y filosa, como si fuera un piso hecho de agujas. Esto es una de las cosas que tienen los volcanes para escalar, que maltrata muchísimo el calzado y ni hablar si uno se llega a caerse. Ya estamos caminando, pagando porque es cordial, desde hace más de 6 horas, y las plantas de vela no resistieron que se rompieron tres veces. Por suerte yo cargo, bueno, esas emergencias, sirvieron para pilotearlo, un poco de alambre, cinta, pero nada para más. El escorial es tremendo. Si alguno recuerda a Saint Sey y a los caballeros del Zodíaco, la escena de Iki caminando con el mapa ese desierto de piedra con pinches, es igual, es igual. Ahora, Pela está buscando a ver si consigue algo de agua que pasa por un arroz interráneo. La moral, la verdad, para atrás. No sé si llegará a ver, pero hay rastros de dos proporciones claras. La primera que dejó todo el depósito de roca negra y losa. Y una segunda que se depositó encima como cristales de piedra. Son los que cortan todo, cortan la misma bota y cualquier arreglo que uno le haga sobre eso, incluso la lava. Y bueno, estamos bastante, bastante hartos. Vamos a ver como sigue la cosa. 10 horas subiendo, ya estamos en la cima del volcán Tromén. Quiero mostrarles un pantallazo de lo que son unos cranes. Allá enfrente, el cerro Guaile, donde estuvimos ayer. En el fondo del Domuyo, a donde vamos a viajar en unos días. El viento sopla a más de 70 kilómetros por hora. Estamos 10 horas en subir, así que vamos a bajar de noche. ¡Nos vemos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.